Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, vaya noticia que se dio el día de hoy en Michoacán. La detención de Manuel Plancarte Gaspar, de 34 años de edad, el 7 de marzo pasado en el municipio de Tarímbaro, fue identificado como sobrino de Enrique Plancarte, líder de los Caballeros Templarios. A Manuel Plancarte lo vinculan con una red dedicada al tráfico de órganos, sobre todo de menores de edad. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Hugo Castellanos Becerra, precisó que tras ubicar a sus víctimas, lo trasladaban a casas de seguridad rentadas en donde existía equipo médico para extraer los órganos y posteriormente venderlos.